Ay cariñito Cuanto más He venido a traer la queja Porque un vallenato se puede morir La esperanza que me queda Pa' que ya me quiera Les vine a pedir Les vine a pedir el favor Que me prestaran Que me prestaran Les vine a pedir el favor Que me prestaran Que me prestaran Lo más sensible Que tiene la región Como el cerro de Murillo Y su folclor Es el corazón del valle Pa' que esa mujer Merece su corazón Lo más grande que puedo Ofrecerle yo Es el corazón del valle Yo la retrato Como se alegrará De aquel muchacho En fiesta patronal Que hasta presiento Viene en camino ya Con tal que venga Mis versos le hablarán Que hasta presiento Viene en camino ya Con tal que venga Mis versos le hablarán Se crecerá Se crecerá ese río Se crecerá ese río de amor Que corre por mis venas Mariposas que inspiran pasión Bailan por la malena Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Y los besos del amor Amor de gente parrandera Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Como especial Beto y Antenor Duran Bajo el cielo una gaviota Solitaria va Y al tratar de recordarte Ya tú estás en mí Bajo el cielo una gaviota Solitaria va Y al tratar de recordarte Ya tú estás en mí Sé que todo río se tuerce Pa' buscar el cauce De un mejor andar Y lo mismo hace la gente Va buscando siempre la felicidad Yo sé que aquí volveré A devolverles A devolverles Yo sé que aquí volveré A devolverles A devolverles Ese corazón tan grande como el mar Porque a ustedes no puedo Quedarles mal Al valle lo que es del valle Y mi novia hasta se quiso disgustar Aunque con dolor les vengo a regresar Al valle lo que es del valle De aquel verano Que destruyó el vergel Pa' un tiempo malo Vendrá un tiempo mejor Pa' que leer Un periódico de ayer Si buenas nuevas Nos trajo el sol de hoy Pa' que leer Un periódico de ayer Si buenas nuevas Nos trajo el sol de hoy Atardeceres llenos de amor Que no saben de penas Viejas historias que lindas son Del viejo López Herena Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Y pa' que tocara un acordeón La luna sanjuadera Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra